Bueno Primitivo, dale mi saludo de compromiso, de apoyo total al pueblo de Guanarito en la recuperación de los tramos caídos, de las cloacas. El gobernador de portuguesa se viene para Guanarito con la fuerza de la revolución bolivariana. Guanarito, 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 seguimos avanzando. Guanarito, camarita, como se lo vengo diciendo, no creen camisa de once balas, ni mucho menos en cuentos, porque revolución chavista, ahora es que hay aquí en mi pueblo, no creen cuento de camino, familia, no juegue, que lo que viene es más juegue. ¡Venezuela!